...que sean atendidas de forma inmediata. Uno es la de salud, subsecretaría de salud. Otra es la de programas sociales. Otra es la de educación. Y los cuatro institutos que tenemos a cargo son el de las mujeres, el de cultura, el de jóvenes y el de deportes. Entonces, cualquiera de estas áreas en donde ustedes quieran que toquemos temas, yo con mucho gusto vengo a escucharlos. Para empezar a trabajar en programas, acercarlos, ver la forma de encajar esas necesidades en lo que nosotros podamos hacer, apoyarles y auxiliarles. Muy bien. Compañeros, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna observación, para que la licenciada pudiera orientar o contestar en ese sentido, por favor, si tiene alguna observación, háganla suerte. Gracias.